Hola, espera, espera que apague el volumen Buenas noches, estamos acá en el parto de una aceituna En el hospital de Tijanovic Bueno, yo soy el doctor Y vamos a tratar de que el bebé sea algo Dale, que no aguanto más Ahí vamos Puja 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 más, dale, dale Dale, dale, dale Puja Dale, dale, dale Dale un poquito más, dale un poquito más Ya está, ya está Acá está, mira que lindo Acá está, venga con la mamá Acá arriba, con la mamá Ahí está con la mamá